Pensamientos diarios Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas Meditaciones de la Palabra de Dios Nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia Pensamientos diarios Un devocional de lectura personal Obsequiado por Radio Luz a las Naciones Canal Cristiano de Comunicación Con el único deseo de compartir con todos vosotros La esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones Desear ser servido Si no servíos por amor los unos a los otros Carta a los Gálatas capítulo 5 verso 13 En cada persona existe el deseo de estar mejor Da igual como sea que uno esté Siempre nuestro deseo es estar mejor Tampoco analizamos mucho si en verdad estamos bien o mal Tan solo queremos estar mejor Siempre mejor 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 Siempre mejor Esto conlleva un riesgo Pues el grado de insatisfacción Al que nos vemos sometidos es altísimo Es en esta insatisfacción En donde debemos de acudir a Dios En ocasiones me he sentido mal Porque no me he sentido servido como yo lo deseaba Pero ¿Y si el problema precisamente fuese ese? ¿Y si el problema fuese que yo deseaba ser servido? Cuando sirvo nunca me quejo de que no soy servido Y tan siquiera lo espero o lo pienso ¿Y si en lugar de preocuparme tanto en que los demás me sirvan Me preocupase más en ser yo quien les sirva a ellos? Pienso que el problema reside en gran manera en mi visión del cielo O mejor dicho En mi no visión del cielo Creo que muchas veces simplemente es que mis ojos Mi entendimiento, mis deseos, mis esperanzas, mis objetivos No están fijados en el cielo Es en esos tiempos de escasa visión espiritual Porque para mi vergüenza Esto a mí me sucede Yo sé que posiblemente a ninguno de los que estéis escuchando esto Os sucedan estas cosas Pero a mí sí Es en esos tiempos de escasa visión espiritual Cuando precisamente mis ojos se fijan En que los otros no hacen tal cosa o tal otra Y no me di cuenta de que en realidad Soy yo quien no está haciendo nada Cuando nuestros ojos no están fijados en el cielo Nuestra ansiedad busca verse satisfecha con las cosas terrenales Y esto, amigo mío, hermano mío Esto no funciona Esta vida no es el cielo Y no podemos esperar que lo sea Dos cosas El Hijo del Hombre no vino para ser servido Sino para servir Evangelio de Mateo, capítulo 20, verso 28 Esta es una de las máximas Que debiéramos de tener siempre presentes Y convertirla en la forma de entender Nuestra relación con el resto del mundo No pedirles que nos sirvan Servirlos Pero... ¿Yo qué labor desempeño? ¿Doy lo que recibo? Creo que no Como tú me enviaste al mundo Así yo los he enviado al mundo Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 18 Y esta es la verdadera manera En la que debiera de desenvolverme Entendiendo cuál fue la manera Cuál fue la condición En la que Jesús desarrolló su vida Y comprender y aceptar Que eso es lo que en verdad Él demanda de mí Un espíritu de servicio Cuántos actos cotidianos Cuántos pequeños detalles Al cabo de la vida Destruyen nuestro testimonio Como siervos de Dios Cuántos días Desperdiciados En nuestras propias ideas En nuestros propios placeres En realidad creo que nuestro amor Nuestra forma de servir Y entregarnos a nuestros hermanos Tiene mucho que ver con la forma y la medida En la que amamos a Dios Por lo que esta forma De relacionarnos con Dios De dame y dame y dame También acaba siendo la manera En la que nos relacionamos con los demás Señor Ayúdame a ser un verdadero siervo Quita de mí Quita de mi vida Todo deseo de comodidad Todo deseo de vivir tranquilo En mi entendimiento Y ayúdame a ver Las necesidades de mis hermanos Hermanos Si alguno fuere sorprendido En alguna falta Vosotros Que sois espirituales Restauradle Con espíritu de mansedumbre Considerándote A ti mismo No sea que tú también seas tentado Sobrellevad Los unos Las cargas de los otros Y cumplid así La ley de Cristo Carta a los Gálatas Capítulo 6 Versos 1 y 2 Que Dios os bendiga Pensamientos diarios Meditando en la palabra de Dios Santificado a Dios el Señor En vuestros corazones Y estad siempre preparados Para presentar defensa Con mansedumbre Y reverencia Ante todo El que demande Razón De la esperanza Que hay en vosotros Bendita como no Bendita como no Bendita como no Quedita como no Estos corazones Y en vosotros Gracias.